vamos a trabajar ahora con el bloque de lista de cursos para esto vamos a ocupar dos páginas la primera que llamar es simplemente cursos así tal cual, las opciones de siempre, acuérdense aquí en mar lateral vamos a darle aquí donde dice usar DB Builder vamos a usar aquí el constructor entonces vemos que esta va a ser la de cursos, así nada más vamos a agregar aquí una nueva, fila y columna y vamos a usar aquí, cursos, están en inglés y vamos a usar aquí Curse List, lista de cursos, ok aquí me aparece la lista con todos los cursos vamos a ponerle aquí por ejemplo, todos los cursos por ejemplo, en título todos los cursos, ok voy a indicar cuántos quiero mostrar, en mi caso voy a mostrar 6 que son los que tengo voy a indicar en cuántas columnas quiero mostrar los 6 en lugar de mostrarlos en 3 columnas quiero mostrarlos solamente en 2, para que sean 2 columnas de 3 en lugar de 3 columnas de 2, algo así para que sean un poco más grandes quiero habilitar el selector de categorías, vamos a habilitarlo aquí vamos a ir a la parte de los filtros esta opción ahorita no la vamos a ocupar la vamos a ver ahorita más adelante eso es para poder filtrar, por ejemplo puedes decir, sabes qué, no me muestras todos los cursos muéstrame solamente los de determinada categoría o muéstrame los que tengan determinada etiqueta también puedo usar las etiquetas y las categorías dentro de WordPress ok pero bueno, eso es para filtrar por categoría o por etiqueta ok luego aquí donde dice Course Order orden de los cursos podemos definir si va a estar ascendente o descendente y también en base a qué se va a ordenar en base al identificador, que es al ID o sea, es decir, van a estar ordenados en el orden en el que los cree o por ejemplo puedo ordenarlos por título ok y aquí ascendente o descendente, según yo quiera ok el resto de las opciones son exactamente igual vamos a ver aquí el enlace, el fondo vamos a ir aquí a diseño igual aquí por ejemplo en título del texto vamos a hacer algo similar a lo que hicimos anteriormente vamos a ponerlo centrado vamos a ponerlo aquí para que esté por las mayúsculas luego vamos a agregar este por ejemplo este lo va a agregar en verde vamos a hacer un tamaño personalizado ok, algo así y bueno, esto ya es parte de lo que estábamos viendo tiene que ver con la parte de la separación por ejemplo, a mí se me ocurre por ejemplo aquí en la parte de separación en los contenidos creo que aquí no están tan separados este, me gusta como están por ejemplo aquí para que esto se note un poco más tal vez me tendría que ir aquí en la parte de fondo y agregar un color de fondo que se vea como un gris como el que estaba manejando ok aquí pueden verlo entonces aquí se ve el fondo y si me vengo acá en la parte de diseño por ejemplo vamos a ver aquí este, bueno no voy a utilizar todo tal vez la separación si lo utilice aquí no quiero meter bordes ni sombras ni tampoco la parte de transformar y tal vez aquí agregaría un efecto de animación ciertamente nada más aquí y me voy a la parte de separación por ejemplo esto está pegado acá entonces quiero que esto esté un poco más separado así como lo hicimos anteriormente por ejemplo vamos a ponerle aquí en izquierda y derecha vamos a ponerle unos 25 pixeles de separación ok, para que no queden tan pegados y también en superior e inferior vamos a poner también vamos a poner unos 30 que queden un poquito más separados ok, algo así quiero señalar que este ajuste que se llama curse order a ver, este ajuste que está en donde está aquí en general este ajuste de aquí es porque yo agregue el plugin este para ponerlo en una grid o sea el lado que había que irnos previamente si no tienen el lado no podrán hacer esto entonces voy a regresar aquí a 3 ok, me gusta mejor cómo se ve con 3 en lugar de con 2 vamos a regresar a 3 a ver aquí con 3 cómo se ve sí, con 3 está se ve un poco mejor vamos a dejarlo así en 3 entonces vamos aquí en diseño básicamente sería todo tal vez aquí en título del texto me gustaría ponerle un peso un poco más fuerte por ejemplo aquí en multa negrita algo así ok, entonces aquí tenemos ya los cursos como pueden ver entonces esto va a ser prácticamente idéntico y acá en contenido las primeras pestañas son las que son para definir cómo se van a mostrar qué se va a mostrar de los cursos y cómo los vamos a filtrar para indicar cuáles queremos mostrar y cuáles no porque hagan de cuenta que yo por ejemplo lo que podría hacer aquí sería en lugar de meter esta opción aquí que dice categoría de curso y que yo dinámicamente aquí pueda seleccionar la categoría y automáticamente me aparecen aquí los cursos que pertenecen en la categoría que yo seleccione podría crear diferentes páginas y en esta página voy a decirle aquí cursos de diseño por ejemplo y solamente mostrar los de diseño crear otra página que se llame cursos de programación y mostrar solo los de programación y así sucesivamente entonces estas opciones nos da precisamente el trabajar con los bloques ok que ya no es tan digamos cuadrado la forma de trabajo sino que ya también puedo personalizarla como yo desee en este caso sería una forma de hacerlo ok bueno vamos a ver aquí entonces en aceptar vamos a guardar vamos a publicar esta de aquí se va a poner aquí publicar directamente para que me la publique ok y bueno obviamente vean como ahorita a mí me está apareciendo esta opción así tal cual ok pero me está apareciendo esta opción así porque yo ya estos 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 los tengo completados y estoy suscrito a estos lo que vamos a hacer ahora será lo siguiente ok voy a seleccionar la url bueno vamos a salir aquí a la parte de edición antes de esto quiero darle clic aquí donde dice guardar módulo en la biblioteca porque lo voy a utilizar ahorita este le voy a poner como título lista de cursos por ejemplo ok algo así y le vamos a dar aquí donde dice guardar en biblioteca entonces ya tenemos entonces aquí lo que sería nuestro módulo lo que haremos ahora será lo siguiente ya que he guardado todo esto voy a regresar aquí a la parte de por ejemplo aquí donde dice editar página para volver a wordpress a la parte administrativa ok y ya vemos que por ejemplo que si yo quiero previsualizar esta página pues yo le tendría que dar aquí en la parte de de hecho vamos a verlo por ejemplo aquí regresamos aquí a todas las páginas y aquí tengo por ejemplo cursos puedo darle aquí donde dice ver y aquí se ven los cursos pero ahora quiero hacer lo siguiente miren quiero copiarlos copiar la url y quiero darle aquí arriba donde dice por ejemplo nueva ventana privada puede ser nueva ventana de incógnito pegar e ir y quiero que vean esto es como entraría un usuario que no está registrado porque yo estoy logueado a mí me aparecen nuevamente los cursos que yo ya cursé pero si yo no estoy logueado a mí me van a aparecer así miren como yo le puse que era un curso de tipo este de precio único me aparece aquí el precio que tiene cada uno de los cursos ok aquí le podría decir por ejemplo si quiero ver me interesa uno puedo darle a ver más aquí hay un detalle que tengo vean como este texto este título y este título están conectados y al hacer este tan grande este también queda muy grande vamos a tener que corregir ahorita esto vean como ya me está llevando para acá está diciendo que yo no tengo acceso a este contenido porque no lo he comprado ok ahorita vamos a ver cómo se podría hacer para que se compre bueno entonces aquí hay que recalcar nada más esta parte de aquí de que hay que cambiar el título y que efectivamente aquí cuando yo estoy cuando no estoy logueado me aparecen los precios en lugar de aparecerme si ya lo terminé y si estoy suscrito ok entonces vamos a hacer aquí lo siguiente vamos a darle aquí en cerrar voy a tener que hacer un pequeño ajuste en esta de aquí vamos a habilitar el consultor visual nuevamente y hay que modificar nada más el título ok para que cambie aquí y cambie acá porque si no esto está quedando muy grande ok a ver vamos a darle aquí entonces en la configuración del módulo vamos a ir a diseño y aquí donde dice título de texto vamos a cambiar nada más el tamaño bueno de hecho voy a quitarle este efecto que sea mayúsculas lo quiero centrado pero quiero el tamaño mucho más pequeño tal vez algo así ok ahora en este caso lo que yo haría sería como este título y este título están pegados a mí este título está muy pequeño para yo incluirlo así que lo que yo haría sería venirme aquí a contenido y me vendría aquí en general y aquí en título le borraría y no le pondría absolutamente nada le daríamos entonces aquí en este aceptar y lo que haría en todo caso sería más bien crear un nuevo módulo este arriba por ejemplo vamos a darle arriba para crear un módulo quedaría un módulo de tipo texto y vamos a hacer lo siguiente para terminar ya con este video aquí le voy a poner mis cursos yo ahorita le voy a poner ahorita le voy a cambiar el nombre a la página quiero ahorita voy a explicar por qué lo voy a hacer de esta forma aquí vamos a poner ok aquí está mayúsculas aquí está centrado aquí en el peso va a ser ultra negrita el color va a ser verde y el tamaño pues si lo vamos a hacer un poco más grande para que esto quede aquí separado de el resto de los de los títulos y se puede editar de una forma mucho más personalizada bueno entonces aquí le vamos a dar aquí aceptar y este bloque de aquí lo vamos a mover para que quede arriba aquí está ya ok incluso si yo quisiera por ejemplo que quede el mismo color este como oscuro este color como gris pues me puedo venir aquí me puedo venir a la parte de hasta abajo donde está el fondo y copiar este código hexagesimal venirme aquí por ejemplo en las opciones de aquí y aquí en la parte de fondo agregarle el mismo fondo pero a toda la sección o sea no nada más a lo que sería el esta sección de abajo sino a todo que puedo tener mis cursos y ahorita vamos a explicar por qué ok ahorita la vamos a ver lo que voy a hacer ahora es que en esta parte de aquí le voy a dar en los ajustes y ahora vamos a habilitar una opción que no habíamos visto aquí donde dice filtros de curso voy a habilitar la opción que dice usuario actual y la voy a habilitar ok usuario actual todo lo demás va a quedar exactamente igual así como lo explicamos previamente daremos aquí en aceptar ok vamos a venir acá le vamos a dar aquí donde dice guardar ok ahora fíjense muy bien aquí voy a darle en esta en esta sección de aquí vamos a darle vamos a darle aquí en cerrar esta de acá y aquí tengo cursos voy a editar aquí vamos a cambiar el nombre de lo que sería cursos vamos a cambiar el nombre a mis cursos y ahorita voy a explicar el por qué vamos a actualizar regresamos a las páginas y aquí en mis cursos yo le voy a dar donde dice ver quiero que vean que aparentemente queda todo exactamente igual ok pero qué pasa por ejemplo si yo copio esto y lo abro en una ventana privada o una ventana de incógnito si ustedes quieren que esta sea mis cursos pues aquí donde dice cursos filters aquí entonces si quieren que se muestren los cursos de cada usuario habilitan esta opción si no quieren que se muestre la deshabilitan entonces en mi caso yo la deshabilitaría por qué porque en el perfil ya vienen los cursos que el usuario tiene entonces en mi caso yo aquí lo deshabilitaría para que siempre se vean los cursos obviamente si estoy logueado me va a mostrar cuáles tengo completados y cuáles no pero si no estoy logueado me va a mostrar los precios ok vamos a cambiarle acá y quiero enseñar aquí una opción que no habíamos visto previamente pero es quiero cambiarle por ejemplo esta página ya no quiero que se llame voy a poner aquí bueno aquí hay que darle en guardar vamos a darle aquí en cerrar aquí en donde dice mis cursos voy a dar donde dice edición rápida y vean como el slug no ha cambiado se sigue manteniendo como cursos así que vamos a dejarla como cursos así tal cual y le vamos a actualizar o sea en edición rápida es para cambiar el nombre de forma rápida entonces de esta forma es como vamos a trabajar con las opciones de los cursos ok como pueden ver usando este bloque es muy muy fácil y todo es completamente visual antes de despedirme quiero invitarte a davidivisa.com en donde encontrarás una amplia variedad de cursos sobre marketing digital y wordpress todo por solo 10 euros por mes esta suscripción te da acceso además de todos los cursos muchos de los cuales pueden complementar lo que estamos viendo en estos videos a soporte técnico para que puedas consultar tus dudas sobre las clases o incluso sobre la aplicación de lo que vemos en tus proyectos personales también tendrás acceso a descargas gratis de plugins y plantillas premium que vemos en las clases de los cursos o también para que las puedas utilizar en tus proyectos personales si te gustó el video dale me gusta y compártelo también te invito a suscribirte para que youtube te avise cuando saquemos nuevos videos finalmente quiero invitarte a que usen la caja de comentarios para que pongas ahí todas tus dudas así como sugerencias para nuevas clases o cursos créeme que las tomaremos en cuenta muchas gracias por tu atención que tengas un excelente día y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.